Hola Caminantes de Tierra Cintas, yo soy Gigi y aquí está Jay-san y esta vez es un podcast sobre Spider-Man, sí, el arácnido favorito de todos, eso es un poco generalizar, pero creo que, yo creo que sí podría llegar a ser el arácnido favorito de todos, ¿no? El Peter favorito de todos, probablemente, no sé, entonces esta vez vamos a hablar de la primer película de Spider-Man del 2002 de Sam Raimi, o Sam, se escribe Sam Raimi pero se dice Sam Raimi, sobre esta película, solo sobre la primera, tal vez luego estaremos hablando de los demás. Pues, intentaré darles una reseña sin spoilers porque, después te pongo, yo creo que ya todos la vimos, ¿no? Pero pues igual, es lo que pide el trabajo. Ok, es la historia de origen de Spidey, es una historia que yo creo que muchos ya conocemos, porque pues ya, o sea, es Peter Parker, digo, yo creo que si alguien no ubica el nombre de Peter Parker, tal vez lo ubique como Pedro. Espera, 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 espera. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Peter Parker es Spider-Man? Perdón por el spoiler, tal vez no tenía que haber hablado de más. Eso no lo sabía. Voy a hablar con spoilers, entonces. La historia de origen de Peter Parker, creo que ya todos sabemos cómo va esa, si no lo saben, es muy extraño y primero deberían de verla, o sea, si quieren leerlo, o si quieren ver la película, porque si se pierden de algo, entonces. Entonces, vemos, vemos como un día, una araña genéticamente modificada, como dicen ahí, le muerde, le pica en la mano y pues vamos a ver cómo le va a dar poderes, poderes arácnidos, poderes de una araña, por eso es el hombre araña, porque tiene poderes de una araña. O sea, ¿me estás diciendo que puede sacar Red del trasero? Lo modifican un poco como para que sea family friendly, entonces es de las muñecas. Muy bien. Y pues vamos a ir viendo cómo en la película va a ir descubriendo estos poderes, poderes que tiene ahora, porque sí, son poderes, ¿no? Y va a aprender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, eso. Muy buena película. Así es que primero dame tú tu opinión para que luego la diga yo. Pues creo que es el mejor Spider-Man en general, bueno, el mejor Spidey Peter que hemos podido ver, creo que otro actor hizo un mejor Spider-Man mental, nada más Spider-Man así a secas, un peor Peter, pero creo que este es el más balanceado hasta ahora y el más ñoño. Ah, ¿qué más podría decir? Es muy buena película, es mi película favorita, la he visto muchas veces, de hecho, antes de saber que íbamos a hablar de ella, ya la había visto por iniciativa y que 15 días después la volví a ver y aún así no me aburre, la puedo seguir viendo. Y pues si no la han visto, no sé qué hacen aquí, pónganle pausa y vayan a verla y luego regresan. La verdad es que sí, yo creo que es muy muy buena película, es que, o sea, no sé si a ti también te pasó, pero creo que a muchos, bueno, aparte, lo que dices, ¿no? De que la acababas de ver, yo también no tenía muchísimo que la acababa de ver porque pues hice el video de memes de Spidey y no sé, me gusta mucho, la verdad es que sí me gusta mucho y ahorita la volví a ver y me gusta mucho, la verdad es que sí, como dices, es muy muy buena. O sea, yo creo que Spidey también es mi favorita, así como tú dices, porque pues es que al final creo que sí es muy buena película, entonces cómo podría no ser la favorita, al menos que, no sé, tal vez ya por cosas emocionales, no sé, peso sentimental, puede que te guste más otra, pero en sí yo creo que todos pueden decir que esta es muy buena, o sea, 10 de 10. Si ya vieron el video de los memes, esta película me gusta mucho porque tiene muchísimos memes, o sea, casi toda la película es un meme, me encanta, de hecho en ese top como que yo los dudé mucho porque todos los memes yo quería que fueran de la primera, pero pues, si solo son de la primera, cómo podía ser el número uno, spoiler, el baile de Peter, ¿no? La verdad es que es muy muy buena película, me gusta, me gusta, tiene tantísimos memes como, oye Parker, estás demente, o como que reformular, no sé, es muy muy buena, la verdad es que es muy muy buena película, no solamente eso, sino lo que iba a decir, no sé si solamente fui yo, creo que la mayoría, como que le entramos a los cómics con esta película, ¿no? No, yo ya sabía de Spider-Man desde antes, este, bueno, yo le entré a los cómics por Spider-Man y entré a Spider-Man porque una tía me regaló cuando era un infante ahí de unos 3, 4 años, un traje de Spider-Man, entonces se volvió mi héroe favorito. Oh, pues yo le entré con las películas, la verdad es que sí, es que la primera película es como un clásico de la vida moderna, no sé, me encanta, yo la verdad es que sí le entré con esa y pues, es el fab de fabs, no sé si es por, yo creo que tiene mucho que ver con que esa película haya sido la que me inició, pero también es muy buen personaje, ¿no? Porque pues también es tu favorito, ¿no? Sí, es un muy buen personaje, yo estaba súper feliz de que hicieran una live action de Spider-Man en su momento, como dije yo, ya era fan del personaje y que se cumpliera fue un sueño hecho realidad para mí. Y luego, sí, como dices, eso es parte sentimental, pero si hablamos ya de cuál película es mejor, no cuál me gusta más porque luego la gente, este, como que, ¿cómo se dice? Crees que significa lo mismo, ¿no? Ajá, sí, se equivocan en eso, bueno, revuelven ese concepto. Ajá, sí, sí. Este, creo que es mejor la dos, pero me gusta más la una. Sí, yo creo que la dos es muy buena, como dices, ahorita no estamos hablando de la segunda, pero sí, mencionamos, también es muy buena, o sea, igual que tú, prefiero la primera porque me hace reír muchísimo, me gusta muchísimo, no sé, me encanta a mí, me gustan mucho las historias de origen, yo sé que puede que a muchos les arten, pero a mí no me molesta seguir viendo la historia de origen de Peter Parker una y otra vez. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Aparte de que fue la que me inició en todo eso, no sé, me gusta mucho, este, este Tobey Maguire como Peter Parker, me gusta mucho el trabajo que hace, no sé, creo que en sí la película es muy buena, o sea, yo sí considero que es buena, no digo que tú tampoco consideres que sea buena, pero sí, como dices, tal vez no sea la mejor de las tres, pero es buena. Y pues hablemos de algo que puede causar polémica El otro asesino Bueno, en mi análisis me gusta salirme un poco más allá de la trama Y ver cómo sería esta trama en una vida real En un ambiente real Y es que en esta película Osborn no es el único asesino Hay otros dos El primero es el que mató al tío Ben O al menos hasta donde sabíamos en ese momento Y el otro es Peter Y es que después de saber dónde estaba el agresor de su tío Lo busca para vengarse Y lo hace Algunos dirían que fue un accidente Pero fue uno provocado por Peter Por lo que sería un asesinato imprudencial Pero no se queda ahí Sino que pudo haberlo salvado Ya habíamos visto cómo para él todo se movía en cámara lenta Así que tuvo el tiempo para hacerlo Y el rostro que muestra cuando el asesino de su tío ya se muerto No es de espanto o de arrepentimiento Sino de su prioridad Como diciendo No te metas con los míos Una muerte de la que nunca vemos a Peter arrepentirse Y es que esto hubiera hecho que la historia fuera para un lado más oscuro Por lo que creo que no les costaba nada Que lo enrollara en telarañas Como vimos en los cómics Y en esa tierra yo creo que Peter hubiera ido a la cárcel Ya que encontrarlo no hubiera sido tan difícil Más en una época donde ya existían los vlogs Con una persona que hubiera tomado una foto en las luchas O con que hablaran de cómo un flacucho derrotó fácilmente Al mejor luchador Cualquier detective hubiera encontrado que Peter es el Spider-Man Por lo que no le hubiera costado nada suponer que él era la figura que se vio en los muelles Y por ende el asesino del asesino de su tío ¿Cómo ves esta parte tan oscura de la película que no creo que era necesaria que pusieras? Pues quién sabe Porque es que sí se ve muy... Deja tus ojitos de amor a la película y piénsele Es que tanto en esta como en las de The Amazing Vemos cómo se obsesiona con ese tema Y pues también vemos cómo justamente todo ese tema es el que hace que él aprenda Un gran poder conlleva una gran responsabilidad No, no, ahí creo que no Creo que Stanley lo planteó mejor en su cómic Porque ahí se ve como que lo que lo hace ver que un gran poder lleva una gran responsabilidad No es que muriera su tío Sino que muriera porque él no hizo nada Que parece lo mismo pero es diferente O sea, no importa tanto que su tío hubiera muerto Con que otra persona, con que un niño, una mujer, un hombre, cualquier persona inocente hubiera muerto Y él se hubiera dado cuenta que pudo haber detenido al asesino Creo que eso lo hubiera hecho volverse Spider-Man Aquí el problema es esa rabia y esa venganza Que al menos... No me acuerdo de dónde lo vi No podría asegurar al 100% que fue en el cómic Ahorita no lo tengo presente Pero sí me acuerdo que lo vi, no sé, si en una reinterpretación de los cómics O en una serie animada donde enrolla al asesino de su tío en telarañas Porque Peter no mata, Peter salva Por mucho que esté enojado Por mucho que estaba enojado de que mataran a su tía May Él no fue y mató a Tony Stark Solo le dio una mega paliza Él tampoco fue y mató al Kimping También le dio una mega paliza Pero no mata Puede golpear y dar palizas, pero no matar Entonces tú consideras que sí es un asesino en esta película Sí, no un asesino directo Como dije, sí imprudencial Es como cuando una persona atropella a otra sin querer Un accidente es un asesinato imprudencial O sea, de que es asesino es asesino Eso no se puede negar Ahora, el problema está en Quería matarlo Porque, por ejemplo, en la segunda película No, en la primera película de Batman de Nolak Vemos como Batman le dice a Russell Gould Este, no te voy a matar, solamente no te voy a salvar Pero, aunque Batman tuvo que ver en el accidente Al fin y al cabo El villano se puso en ese tren Aquí el villano no se puso en la posición de estar en peligro Más allá de que lo estaba persiguiendo la policía Pero quien realmente lo puso en peligro en ese momento fue Spider-Man E hizo que tropezara Y como dije, si vemos la serie cuando se cae Esta Watson de MJ Mary Jane Le da tiempo de atraparla y atrapar todas las cosas O sea, le dio bien tiempo a atrapar al asesino sin ningún problema Y supongamos que estaba en shock Pero aún así le hubiera dado tiempo de lanzar varias telarañas Para quedar atrapado en ellas Como creo O sea, creo que eso hubiera dado un mejor toque a la película Más allá de ponerlo en esa toma Desde abajo Viendo al asesino Así como con mirada de su prioridad Ya mínimo le hubieran puesto una mirada de arrepentimiento Así de Híjole, ¿qué hice? Y creo que a nuestro Peter Parker que conocemos de los cómics Le hubiera dolido mucho Le hubiera afectado mucho haber matado a alguien Y a este Peter No se le ve nada de remordimiento Es cierto Sí tienes razón Es que sí se nota mucho que es por la rabia Que se deja llevar Y pues lo mata No, sí, es por la rabia Pero ya hemos visto como también la rabia ha hecho que el Peter de los cómics Lo deje llevar pero nunca mata No, sí, es por la rabia